hola amigos y amigas de youtube estamos con ápoles 777 bueno amigos aquí estamos siempre en perú yo quiero que ayer vieran ustedes en la siembra de guesha vean amigos vean este la calle este la calle amigos una siembra de 70 centímetros entre plantas y tres metros entre calle para las personas que pensaban de que este tipo de siembra no sirve eso es falso amigos la planta se entrelaza pero la misma planta va buscando la calle vean toda la planta va buscando la calle amigos aquí ustedes pueden ver amigos no hay ningún problema aquí la planta va buscando la calle vean amigos toda la y se mira un seto prácticamente un solo seto vean variedad de ese amigos este la calle y aquí están bien aquí pues se ha puesto otra planta porque se había perdido me dice andy andy dice el ingeniero que está a cargo de este cultivo amigos vean andy pues es un fan de nápoles 737 y aquí estamos con don andy amigos ya lo van a conocer vean amigos vean quédate con nápoles 777 y 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 este es otro lote amigos este es otro lote el lote que ustedes vieron es de Java este lote es de Geisha y vean como está aquí la cosecha amigos bueno amigos aquí estamos en Perú en la finca Miraflores aquí amigos es 70 centímetros entre planta y 3 metros entre calle y vean la calle ya se cerró amigos esta es una buena alternativa y nos ahorramos bastante mano de obra y aquí pues la ingeniera Esther contactó a Nápoles 777 y aquí andamos en la zona de la finca Miraflores andamos en Perú amigos bueno amigos se despide su amigo Nápoles 777 suscríbete al canal dale un gran like y comparte el video con toda la familia cafetalera recuerden esto hagan el bien sin mirar aquí en amigos bueno amigos aquí estamos en la finca Miraflores aquí les voy a presentar a la ingeniera Esther ingeniera buenas tardes amigos gracias ingeniero por venir a visitar la finca Miraflores pues aquí estamos aprovechando el conocimiento del ingeniero dándonos todos los tips para mejorar la productividad mejorar las plagas que están afectando en algunas zonas este evitar esas plagas y también asesorándonos un poco en el tema de podas y agradecemos mucho la venida del ingeniero desde El Salvador gracias ingeniero bueno amigos aquí estamos en la finca Miraflores vean es una finca este es java la variedad que ustedes están viendo es una variedad de porte alto y ustedes podrán ver aquí que la calle es 3 metros por 70 centímetros entre plantas vean amigos para las personas que pensaban de que a sembrar un nido esto iba a ser un fracaso ustedes están viendo aquí que no es así amigos se produce más la plantación se ve como un seto vean ustedes están viendo aquí se ve como un seto amigos es una belleza amigos vean esta es la calle miren amigos 3 metros por 70 centímetros variedad java vean aquí con la ingeniera hemos hablado que la mano de obra va bajando amigos esta es la alternativa para los productores de café amigos porque la mano de obra va bajando si nosotros sembramos siembras tradicionales la mano de obra es muy elevada amigos ustedes podrán ver esta planta se va a eliminar porque está en la calle que está en la calle Música Bueno amigos, aquí estamos en la finca Miraflores en Perú, hemos supervisado, ustedes vieron el lote, que fue un lote disparejo porque no hicieron una buena poda, o sea, no hicieron un deshije, recuerden no podemos dejar 8 o 10 hijos, porque es una mala formación de podas, solo podemos dejar 2 hijos o 3, lo máximo, pero lo más recomendable son 2 hijos, yo quiero hablar un poco amigos, del clima, no crean de que yo voy a ser una persona irresponsable, que digamos vamos a eliminar toda la sombra de nuestros bosques, no amigos, el clima de Centroamérica es un contexto y el clima de Suramérica es otro contexto, yo quiero que ustedes vean, vean aquí amigos, como es el clima aquí, por eso las plantaciones están a exposición solar, 100%, nada de sombra amigos, nada de sombra, pero claro, este es otro clima, aquí solo pasan 3 meses de verano, y en esos 3 meses de verano me dicen de que les llueve, no les llueve la gran cantidad, pero siempre les llueve, aquí hay variedades de porte alto, como el Gesha, el Javi amigos, son variedades de porte alto, dan buena taza, son cafés especiales, por eso nosotros andamos supervisando toda la finca Miraflores, en el lote que ustedes vieron, pues hicieron recepa, pero no deshijaron, dejaron la gran cantidad de hijos, entonces eso hace una mala formación de podas amigos, porque dejan hasta 10, 15, 8 hijos, y eso no sirve amigos, tú puedes dejar solo 2 o 3 hijos, lo máximo, lo máximo, pero si tú dejas 3 hijos, tú sabes de que después, al segundo año, tienes que eliminar uno, para dejar solo 2, y así trabajar amigos, para no dejar esa gran cantidad de hijos, que no te sirven de nada amigos, entonces, no te produce prácticamente nada, porque entre los mismos hijos, compiten, compiten, por eso estamos enseñando amigos, toda la finca, para que ustedes vean, que la finca aquí, Miraflores, tiene variedades de porte alto, han hecho una nutrición balanceada, solo que Nápoles 777, les ha dicho que hay que hacer aplicaciones de foliares, para corregir unas deficiencias, que deficiencias de cine están bien marcadas, y también deficiencias de potasio, porque recuerden amigos, el potasio, la planta lo demanda bastante, y eso, este, tenemos que ser conscientes de eso amigos, porque recuerden que la cosecha, se lleva una gran cantidad de potasio amigos, de potasio, ustedes están viendo aquí amigos, esta plantación, finca Miraflores, y para las personas, que quisieran semillas, San Bernardo, este, o Bata, o Arara, o Catucaí, pues aquí está el número amigos, 503-7324-5844, vuelvo a repetir, 503-7324-5844, aquí, en esta finca, se va a sembrar también, el Arara, porque el Arara da buena taza amigos, da buena taza, bueno amigos, se despide su amigo, Nápoles 777, suscríbete al canal, dale un gran like, y comparte el video, con toda la familia Cafetalera, recuerden esto amigos, que esto, es lo más importante, hacer el bien, sin mirar, a quien, nos vemos luego, y nos vemos luego. , Gracias por ver el video.